Foto de Arroba de Lovato Luego de que el martes se diera a conocer que Demi Lovato fue hospitalizada de emergencia por una presunta sobredosis de heroína, la compañía Life Nation canceló el concierto de la cantante que se tenía previsto en Nueva Jersey. La ex estrella de Disney se presentaría en una playa de Atlantic City este jueves 26 de julio. Foto de Arroba de Lovato La actuación de Demi ha sido cancelada a la luz de la noticia, informó la empresa en un comunicado de prensa. Dado que el concierto de Lovato formaba parte del Beach Fest, la organización dio la opción a los fanáticos de utilizar sus entradas para el concierto de Lovato, también del jueves, y para Dead, sin smokers del domingo. No obstante, quien así lo desee puede solicitar su reembolso, con información de AP. ¡Gracias!